Hola, mi nombre es Claudio Osorio. Soy especialista de Digico para Hermes Music Profesional. Estamos reunidos hoy, 19 de enero, para la presentación de la nueva consola de la familia Digico, la SD12. Bienvenidos a nuestra excitante webinar de presentación en vivo. Realmente en vivo. La presentación de Volcan. El proyecto Volcan es algo en lo que Digico lleva trabajando los últimos dos años. John ha estado encerrado en una pequeña habitación con su equipo y otra vez nos salieron con un nuevo producto para que lo presentemos en el día de hoy. Es un producto muy especial porque lo presentamos de forma privada mediante el poder de Internet. También tenemos una forma única de presentarlo porque nos fuimos al mundo de la realidad virtual y Minority Report. Así que vamos a ver algunos aspectos de la consola y algunas de las características de diseño que hemos puesto en ella y que mostraremos cómo lo pusimos todo junto y creamos Volcan. Vamos a echar un vistazo a cómo diseñamos el proyecto Volcan y cómo queda cuando juntamos todo. Lo primero, voy a poner un chasis. Y como es un poco pequeño para que lo podamos ver, vamos a agrandarlo para ustedes y le vamos a dar una pequeña rotación para que veas alrededor de todo el producto. También necesitaremos algunos faders y medidores, así que vamos a traer un par de paneles de faders. Los faders, como pueden ver, encajan perfectamente y tienen la apariencia típica de una superficie dígico. También vamos a necesitar una pantalla táctil de alta resolución, así que traigamos una de esas. Este es un flujo de trabajo muy familiar para nuestros clientes. También vamos a traer algunos potenciómetros para poder controlar los parámetros de la consola. Volvamos a rotar para que podamos ver el efecto de cómo se ve la consola. Esto es Vulcan. Lo siguiente, vamos a ver algo más de los controles de canal. Así que vamos a traer los controles de ecualización. Como pueden ver, quedan perfectos junto a la pantalla y quedan alineados con la presentación gráfica que ves cuando estás asignando el ecualizador. Pero no sería genial si pudiéramos tener la tecnología Hidden Teal Lit en un producto de este tamaño. Bien, podemos. Lo siguiente es ver los rotatorios que están colocados bajo la pantalla. No sería bueno que indicaran con un color, si bien controlan auxiliares o bien la sección de dinámica. Bien, sí se puede. Lo vamos a hacer con la tecnología Hidden Teal Lit también. Y ahora podemos ver cómo la superficie cobró vida, indicando exactamente qué parámetros están siendo controlados por los potenciómetros. Ciertamente un producto dígico. Otra de las cosas importantes en una consola es la medición. Vamos a echar un vistazo más de cerca de eso. ¿Les parece? Como podemos ver, tenemos los controles de dinámica exactamente donde esperábamos. Pero en el proyecto Volcan, hemos adicionado medidores de reducción de ganancia tal y como normalmente aparecen en una SD7 o una SD5. Vamos a encenderlos. También hemos puesto medidores adicionales para mostrar la actividad de la puerta, para poder ver si la puerta se está abriendo o se está cerrando. Ahora también es posible ver esto en la misma superficie. De hecho, la información ofrecida por la superficie no tiene rival en este segmento de precios. Y no es que sepa el precio todavía, pero lo averiguaré más tarde. Si miramos la superficie que tenemos delante ahora, veremos que hay un espacio libre en la parte derecha y dejamos esa parte libre para poder poner la sección máster asignable que normalmente encontramos en una SD7 o una SD5. Permítame enseñarle algunas de las características para que veamos cómo funcionan. Lo primero, traeré algunos faders y como podemos ver, tenemos dos asignables con su propio display y sus propios medidores. Estos se pueden asignar para ser cualquiera de los parámetros de proceso de canal o pueden ser los controles de máster y solo, exactamente como lo tendría una SD7. Espero que todos tengáis una SD7. Ahora vamos a traer la sección superior. Y si traigo la sección superior, podemos ver que tenemos algunos botones dedicados que están allí para que puedan ser asignados. También hay un panel de snapshots convenientemente colocado que te permite controlar de forma rápida tus snapshots, acceder a la lista o disparar, siguiente o el anterior. Todos estos controles se iluminan para dejarte saber exactamente qué se está controlando y qué funciones tienes en la superficie en un momento dado. Deja que ahora la rote otra vez para que veamos la forma completa de efecto de lo compacta y amigable que es realmente la superficie. Creo que estoy de acuerdo. Empieza a aparecer una consola. Con eso cubrimos la superficie. Ahora vamos a ver la parte trasera de la consola para poder ver algo sobre las opciones de conectividad. Lo primero será parar la rotación. Ahora que está parada, podemos echar un buen vistazo y poder ver rápidamente que tiene un local I.O. estándar de 8 entradas de micro, 8 salidas de línea y 8 conexiones AES para las fuentes digitales locales. Pero si miramos más de cerca, veremos que también tenemos dos puertos MADI. Así que tenemos conectividad para dos puertos MADI, más una conexión para UV MADI, para grabación de 24 canales a 96 kHz, y esto está integrado en las entradas y salidas extras de la superficie. También hemos conseguido ayudar a algunas de las funciones interesantes de la serie S. Notaremos, si miramos detrás de la superficie, que hay dos ranuras para tarjetas DMI. Vamos a traer algunas de las opciones que es posible que pudieras usar. Aquí está el módulo Dante. Conéctalo directamente en la parte trasera de Volkan y te da la conectividad Dante de forma inmediata. Sin tener que comprar una Orange Box, puedes entrar directamente a la consola con la DMI Dante. También puedes poner un módulo Waves, así que si quieres aprovecharte de la plataforma SunGrid y todos los plugins están disponibles en ella. Simplemente añade una DMI Waves. Pero tenemos una extensa familia de tarjetas DMI y todas ellas pueden conectarse a Volkan. Traigamos algunas de ellas ahora. Como podemos ver, hay una enorme variedad de diferentes DMI y todas se pueden conectar a Volkan y pueden cambiarse para diferentes proyectos o giras, dependiendo de los requerimientos. Por supuesto, como es la serie SD, también tiene la opción de dar el salto directamente a la red de Optocore, que permite a Volkan estar en un anillo con cualquiera de los otros productos de la serie SD, haciendo que Volkan sea realmente parte de la familia. Ahora que hemos visto toda la conectividad en la parte de atrás, vamos a rotar de nuevo para ver el frontal y lo pararemos para poder ver la superficie. Y esto es obviamente en un ambiente sin iluminación. Así que vamos a verla en un ambiente más apropiado para una consola Digico. Apaguemos las luces. Ahora podemos ver la superficie. Probablemente necesite algo más. Es un poco difícil ver alguno de los controles, así que lo que debemos tener es un puente de luces. Ahora podemos ver que es un auténtico producto Digico. Tiene la tecnología RGB Hidden Till Lit en los potenciómetros. Tiene pantalla 15 pulgadas. Tiene el puente de luz preparada para que mezcles en cualquier ambiente. Encendamos las luces de nuevo y veamos de nuevo la consola. Ahora, creo que deberíamos ver alguna de las especificaciones. Así que movamos la consola para abajo y veamos qué es lo que tenemos en Vulkan. Empezando por canales, traigamos los canales. De hecho, tenemos 72 canales con proceso completo en la consola y como pueden imaginar, son como los canales estándar de Core 2 que puedes encontrar en cualquier otra consola SD. Así que ahí lo tenemos, 72 canales. Pongámoslos aquí por ahora. También tenemos los buses del producto, por supuesto. Tenemos 36 buses que se pueden asignar para ser auxiliares o grupos tanto mono como estéreo. Movámoslo aquí. Y porque es un producto dígico, no olvidemos que los buses de máster y solo son añadidos a esos 36 buses. También tenemos, vamos a traerlos, una matriz de 12 por 8 y las salidas tienen proceso completo como esperarías de un producto de la serie SD. Bien, movámoslo aquí también. Vamos a ver los efectos internos. Bien, hay 12 unidades de efectos internos que pueden ser asignados y una selección de efectos que pueden ser directamente o bien desde canal o bien desde los buses. Así que es totalmente flexible, como otra vez que habría de esperar en un producto SD. También hemos puesto BCAs y tenemos 12 control groups asignables de forma normal y también con las opciones de Moving, Fader o VCA. Bien, los traeré aquí también. Estamos acumulando muy buenas especificaciones y lo estamos haciendo bastante rápido. Así que espero podáis ver la lista de funciones que forman tu consola Vulkan. También tenemos dentro 16 ecualizadores gráficos y otra vez, estos pueden ser asignados a auxiliares, a buses o a cualquiera de los canales. Por supuesto, se asignan a los faders de la superficie y tienen la identificación, como esperabas, de cualquier otro producto digital. Ahora, hemos hablado de la lista de características, pero también tenemos instaladas las funciones de Core 2. Así que tenemos ecualizadores dinámicos en cualquiera de los canales de proceso, Digitubes en cada canal y también dinámica multibanda. Así que tenemos canales con total funcionalidad en toda la consola, ya sean entradas o salidas. Ya que hemos visto las funciones de software y las superficies del producto, vamos a traerla de vuelta y volver a ver la superficie. Todavía no es un producto de Digico. Necesita un par de toques extra. Quiero que la gente vea que ha sido diseñada específicamente para el sonido en vivo y específicamente para nuestros usuarios. Dame un minuto, por favor. ¿Qué tenemos en la SD7? Un gancho para audífonos. Deberíamos también tenerlo en Vulcan. Bueno, ahí lo tenemos. Esa fue la consola Vulcan. Pero en realidad, cuando la miras, falta algo. No es lo que esperaríamos de la siguiente mesa de Digico. Hay algo que falta que creemos que los clientes querrían tener. Y como todos los lanzamientos de Digico, tiene que haber una sorpresa al final. Así que pongamos la mesa en rotación rápida y veremos qué pasa en la superficie de control cuando la paramos. Ahí lo tenemos. Tiene dos pantallas. Dos pantallas de 15 pulgadas completas y táctiles que te permiten acceder a los controles de lo que es la nueva Digico SD12. Ahí la tenemos. La nueva Digico SD12.